Estoy emperrado y encoñado y que mas hago Ella me tiene enamorado y arreglado Tan solo basta que empiece a mostrar lo suyo Para empezar a sentirme acalorado No se que tiene que quiero estar a su lado Mantiene activa y con mi encargo entre las manos Y aunque me ha dado mil dolores de cabeza Tiene lo suyo y por su amor yo vivo anclado Emperrado y encoñado es como a diario me la paso Quisiera salir volando y termino entre sus brazos A veces digo no mas pero no se que me da Aparte de sus caricias y su entrega y mucho mas Yo no la puedo dejar para que voy a negar Entre mas gasto su cuerpo de cabeza voy a estar Yo no la puedo dejar para que voy a negar Entre mas gasto su cuerpo de cabeza ya no esta Lo peor de todo es que prohibidos estamos En nuestras casas casi no nos amañamos En casa bella la viven regañando Y alla en la mia son madrasos y reclamos Emperrado y encoñado es como a diario me la paso Quisiera salir volando y termino entre sus brazos A veces digo no mas pero no se que me da Aparte de sus caricias y su entrega y mucho mas Yo no la puedo dejar para que voy a negar Entre mas gasto su cuerpo de cabeza voy a estar Yo no la puedo dejar para que voy a negar Entre mas gasto su cuerpo de cabeza ya no esta Emperrado y encoñado es como a diario me la paso Quisiera salir volando y termino entre sus brazos A veces digo no mas pero no se que me da Aparte de sus caricias y su entrega y mucho mas Yo no la puedo dejar para que voy a negar Entre mas gasto su cuerpo de cabeza voy a estar Yo no la puedo dejar para que voy a negar Entre mas gasto su cuerpo de cabeza ya no esta But a veces digo no mas porque voy a negar Y ahora podo dejar para que voy a negar Y aquí la zweite no esta No se que me da Y ahora podo dejar para que voy a negar Entre mas agar